y muy buenas a todos aquí carlens desde very hard social gaming y muy buenas a todos aquí estamos de nuevo estoy al 90% de la recuperación total ya prácticamente no toso alguna vez toseré pero poquito la voz la tengo casi perfecta así que nada que hemos venido aquí tenemos que volver a casa era precisamente lo que había que hacer rápidamente hacia donde tenemos que gracias a un kilómetro estamos no creo no no me va a dar tiempo a coger otra misión creo o puede que sí no lo sé y nada vamos a ver cómo nos va hoy con lo vez no así conseguimos avanzar un poquito ahora va a llegar la noche así que seguramente lo que voy a hacer es ponerme a construir tengo que ver esto que si no luego se va la pinza vale parece que sí que se ve correctamente por recorrere lo vez no corre estamos quemadísimos poder ahora la velocidad que a la que vamos y puedes miguel cuando vas corriendo a todas partes y te das cuenta de lo maravilloso que es la vida cuando tienes una bicicleta venga 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 vamos me metí uno de agua no tengo sin agua y con poca comida todo el gas messiah te puede ser más mes allá hace años que no lo hago vamos amigos puedes vamos a 60 metros aquí se ha despertado por ahí pero me da igual venga 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 rápido nos da tiempo nos da tiempo venga aquí al lado me da igual no quiero no quiero no quiero no quiero revistas ahora dame otro trabajo este mismo para mañana adiós vamos a la casa falinera nos persigue nadie vale estoy pensando que voy a poner la casa aquí atrás aquí en el descampado este muy probablemente y esta noche ya vamos a hacernos una casita porque lo necesitamos urgentemente las movidas rápidamente a mí así tengo agua no me da cuenta no vamos a hacer más agua de todas maneras para allá semillas piedras me las quedo de momento pero me lo dejamos y ya esto es para vender que llevo puesto está lloviendo además abre me bueno son revistas que me dan un poco igual pero así es la vida funcionando todo correcto sí 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 me parecía que no funcionaba youtube pero sí vale la de madera vente para acá empieza a hacerme agua ya lo necesito luego a veces y eso no puedo hacer todavía así puedo hacerte pues mira podemos recoger un poquito porque el agua obviamente nutre menos que los pes son los dos minutos lo hemos puesto si tenemos de sobra pues madera con necesito piedra madera si no vamos a hacer la base lo que necesito también es la antorcha pero te vamos a ir para otro lado bueno la tenemos ahí en jose ahora la recogemos la veréis centuza por aquí no parece a ver necesito estas movidas no se ve nada eh si no veo yo vosotros veréis menos todavía una zona en la que hay poco té no mira que había uno aquí no se ve ¿eh? 4 5 6 7 aquí hay unos cuantos eh 8 9 10 11 13 20 es una noche tormentosa pero tranquila de fondis a la hora de oro también o a la hora de oro también 2 2 2 3 3 2 2 soy una por la por la antorcha no veo nada y la de casa es que no la quiero quitar porque se la necesito si con la antorcha amigos vamos a abrir ya el botoncito si salimos por aquí más rápido vamos para casa a beber a comer y esas cosas, madre mía, que oscuridad menos mal porque es que no se veía nada voy a poner esto así, para ver más porque si no a ver, seguimos sin poder hacer huevos, huevos con bacon podemos hacer pan de maíz pero es que tengo que gastar agua y no, ya paso paso, paso, voy a tirar de las latas y ya está la ultima gamer, yo no lo entiendo porque no me aburro jugando al alfa me aburro en el alfa 21, pues no lo sé porque te pasa eso, la verdad a mí me gusta este alfa, de hecho me apasiona este alfa, es el alfa mejor que ha habido a ver, es rojo, traca atrás trece minutos eso se llama nostalgia, eh, a lo mejor, ¿no? nostalgia de las alfas anteriores más que los gráficos son terribles solo por eso ya merece la pena el papel vale, esto lo dejamos aquí esto también aquí empieza a hacerme, primero repárame esto y ahora vamos atendome a botines esto me lo pongo aquí por ejemplo tres, de seis, uno siete y me voy a poner a coger madera lo primero que es lo más fácil no parece que haya muchos zombies esta noche vamos a ponernos a construir que lo necesitamos y así de además nos hacemos una mina y todas esas cosas que son son importantes tan importantes de hacer tengo hambre comete esto y comete esto mañana ya compraremos un poco de comida gustaban las antiguas funciones el agua cuando el juego no te agobia si no vas a tu ritmo si siempre se echan de menos mecánicas pero yo creo que en general el juego mejora con las alfas aunque haya mecánicas que se podían recuperar eso no lo dudo nunca hay mecánicas que se podrían recuperar por aquí no hay zombies para ese lado no la acera mejora de la función sigue el acero mejorado la doble capa de cobblestone la doble capa de madera las latas las latas que puede que te encuentras por ahí con la que puedes al principio hervir agua hay muchas funciones que estaban guays la carne que huele y los zombies los atrae ya te digo que sólo por lo de los gráficos yo por lo menos soy incapaz de volver hacia atrás a ver el árbol además aquí molesta a gusto para no tener ganas de toser todo el rato que bien se está cuando se está bien dios mío es consciente de lo bien que se está cuando se está sano hasta que se está enfermo es la realidad los biomas pero los biomas son los mismos no hay biomas diferentes dices la forma en la que los construyen puede ser no porque ya no me acuerdo de eso vamos que hará aquí lo bueno es que tienes la movida de poder elegir tú cómo crear el mapa y sin más montañas más colinas lo único que la parte quemada no te la ponen pero por lo demás de la sábana a la sabana la sabana que como era la movida de la sabana eso no me acuerdo voy a coger dinero el poco dinero que tengo a ver si puedo comprarme una latita de dinero tenemos algo bastante de hecho no es la máquina expendedora sada y parece que esta noche es una noche de estas de que nos dejan en paz aquí tenemos un montón de té a ver pues quiero es como han subido el precio con la inflación de las latas carísimo todo y nosotros todo hormigón cerca de james son cuatro pilares y vigas se ve desde la propia vendedora el bosque no pino y el vio más raro el bosque quemado que tiene fertilizante que quemado horrible para mí los que quemado me mola ángel y a qué te refieres con lo de eso que tal vez podríamos empezar ahí la estructura no sea no sé qué sitio te refieres ahora lo busco es que se ve desde la propia vendedora a ver para allá no creo que para allá están las casitas estas y tal supongo que te referirás por detrás o mira parece que ahora hay un poquito más de luz y vamos a ver más de una cosa pero donde nos dice el señor ángel a ver como que tiene mucha hambre lo comes todo 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 hay gente si habrá gente jugando al alfa 15 no lo dudo pero para mí es un para mí es un paso atrás a ver a mira aquello de allí dices no aquella estructura de allí de detrás donde tengo la cruz vale pues si no es mal sitio lo que pasa que está excesivamente cerca de de la vendedora y eso nos puede causar problemas con lo del bloque de reclamar y dos movidas si no si estaría guay porque la verdad es que eso que sea de hormigón pero no 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 me sirve no me sirve no me sirve porque está demasiado cerca pero gracias por la idea si hubiera estado en otro sitio lo hubiera hecho de hecho más que como la vendedora está ahí mi intención es poner la casa la casa aquí en este descampado y la estructura bueno mejor dicho la estructura anterior de aquí y la casa y aquí está todo el medio esto no me va a dar necesito un repair kit de hecho y también esto y pónselo a esta la bebida que también estoy seco y dame un repair kit por lo menos y y y y y y y y y tenemos a todo el medio que molesta y y y Vete otro. Venga, amigo, vamos. Además, conseguimos piezas eléctricas y esas movidas que se pueden vender para sacar dinero y comprar comida. Ahora mismo es la prioridad. Oh, se ha suscrito alguien. Jefe de Juegos. El señor Jefe de Juegos, bienvenido. Eres un auténtico Kie. Eres el Kie. Eres el boss. El boss de los juegos, el gamer boss. Bienvenido, señor. Ey, buenas noches. Entonces, si eres el jefe, por algo será. ¿A que sí? No lo entiendo, ¿qué mal va la Alpha 15? ¿Cómo que qué mal va? ¿A qué te refieres? ¿Que te da problemas de optimización? Claro, que el juego está muchísimo más optimizado ahora que antes. Aunque tenga peores gráficos, el Alpha 15, pero tiene muchísimo, muchísimo menos optimización. 62 FPS en Ultra en una gráfica de 2022. Claro, pero es que eso no depende de la gráfica y del ordenador. Recuerda que los juegos pueden estar mal optimizados, aunque tenga el mayor pepino de la historia, puede que no te sirva de nada. Vale, vamos a ver. La antiorda la vamos a hacer aquí. O sea, perdón, no. La antiorda la vamos a hacer ahí. Cuando tenía mis épocas de vicio. Ese es tu nick, ¿no? De cuando jugabas ahí como un gran viciada. Pero es un gran nick, lo reconozco. En inglés es todavía más guay porque es... Kiev of Games, ¿no? O Boss of Games. O Game Boss, si lo quieres poner más... Más cortito, a ver. A mí me gusta que las antiordas tengan normalmente... Con que tengan 5x5 me vale. Bueno, pero esto es la base. Esto es la base. Y ahora hemos dicho que sería en el césped. Vamos, 1, 2, 3, 4... 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9x9 me parece estupendo. Vamos, ves, haciéndome frames. ¿Cuántos tengo? 300 son muchos, pero 100 me parece bien. De hace años, claro. De los tiempos en los que tenías más tiempo, ¿no? Esto suele pasar, ¿no? Tiempo es cuando tenía más tiempo. Cuando tenía tiempo de sobra. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale. Esta es una de las cosas que más me gusta de este juego. Es cómo una pintura te evita poner un bloque. De hecho, cómo una pintura la rompes y te da piedra. Todavía mejor. Qué a gusto ahora pasar las antiordas. O sea, pasar las hordas con antiordas. Yo tenía que ponerlo todo en medio bajo. Sí, claro. Es que esa es la movida. A mí me pasaba igual, ¿eh? Yo como era alfa 16, pues mi ordenador era una mierda y encima no estaba muy bien optimizado el juego. Entonces, pues, sufría. Pero bueno, así es la vida. 3, 4, 5, 6, 7, 7, correcto. Es que aburrimiento. Hago streaming y nadie me habla. Siempre es lo mismo. No, nadie estoy que no sabe qué hacer. A ver, yo ya te lo dije, DimaGamer. Tienes que tener paciencia. Yo me tiré un año. Un año. Para que alguien me hablara en el directo y me habló puntualmente. Y luego pasaron otros seis meses para que empezara la gente a, de vez en cuando, alguien entrar y decir algo. Solo te puedo dar un consejo, amigo, y es, como te lo tomes muy en serio y no lo disfrutes porque veas que no hay resultados, dejarás de streamear tarde o temprano. Porque esto es así. Como pretendas tener éxito desde el principio, es tarde. Eso lo tienes que haber hecho hace 10 años, cuando YouTube todavía era un lugar inexplorado y con pocos youtubers. Pero ahora ya tienes que hacerlo por el amor al arte. O sea, yo lo hago porque me gusta. Yo no tengo ninguna intención de ganar dinero con el canal. ¿Que luego lo gano? Pues mira, bienvenido es, ¿no? Pero yo lo hago por el placer de hacerlo, por el placer de crear una comunidad. Aunque solo seamos mil. Pues mil. Hola, Predator. ¿Puedo activar el modo Twitch? Pues hombre, ahora mismo no porque tendría que salirme del juego. Y entonces pues no mola. Aparte que tengo que hacer una movida que todavía no he hecho, que es sincronizar Twitch y no sé qué. Que eso lo intenté una vez y no lo logré. Por mi ineficacia e ineptitud, más que nada. No porque sea difícil. Sí, es necesario porque yo no tengo la movida sincronizada. Porque ya lo intenté en un directo, que me lo dijeron. Y no me dejaba. Me decía que tenía que hacer unas movidas para ir. Sí, sí. Sé que hay que instalar una movida, pero una especie de plugin. Pero. Aseguro que tengo que hacer unas movidas fuera. Entonces ya tendría que cortar el directo y todo el rollo y paso. Yo te voy a intentar reventar. Lo que te he hecho, tío. ¿Para que me digas eso ahora? Como eres tan mala gente. No te digas esas cosas, hombre. O sea, tan agresivos. De repente ahora, encima que te doy un consejo. Es un gran consejo, te lo aseguro. El no tomarse muy en serio. Hacer esto por amor al arte, como hobby. Pero vamos, que si tú te lo quieres tomar muy en serio y enfadarte contigo mismo y desesperarte, pues bueno. Pues esa ya es tu decisión, amigo. Las cosas hay que hacerlas con amor. Si no las haces con amor, no se consiguen. Hay que tener en cuenta que en YouTube y en Twitch el pescado está muy vendido ya. La cuota de gente está muy repartida ya. A no ser que de repente, yo que sé, se te meta y vais un día ahí a hacerte una raid y te hagas famoso gracias a eso. Pero, el resto del tiempo vas a depender de ir creciendo muy despacito, muy despacito, muy despacito. Pero que no tiene nada de malo, si es que es normal. Vamos a empezar como hobby, porque te gusta. Si quieres algo más, tienes que dedicarte, claro. Claro, claro. Yo, por ejemplo, yo tengo trabajo, ¿sabes? O sea, a mí esto no me da de comer. Yo tengo mi trabajito, el que tengo que trabajar todos los días, ocho horas. Y esto lo hago pues porque me apetece. De hecho, la primera vez que empecé a hacer esto, lo hice un poco por terapia después de la pandemia. Porque dije, siempre he trabajado de animador, en hoteles y cosas así. Y después del confinamiento y eso, noté que la gente estaba muy retraída, ¿no? Incluso yo también. Entonces dije, pues mira, me voy a poner a hacer streams que me apetecía. Tenía ya un buen ordenador. Y así, pues yo que sé. Te pruebas a ti mismo. Si en esta vida lo que hay que salir es de la zona de confort. Según cómo te lo tomes, Twitch es cierto que te perjudica. Porque si pasas un tiempo sin hacer directos, luego no te hace propaganda, por así decirlo. No te hace propaganda aunque hagas directos todos los días. YouTube sí. La diferencia entre YouTube y Twitch es que YouTube es más justo, ¿no? Es más... Reparte más. Twitch no te reparte nada. O sea, en dos años no he llegado ni a 50 seguidores y en YouTube voy a llegar a 1.000 seguramente en verano. Diferencias como quieras, vamos. Así que YouTube tiene sus cosas malas. Pero para mí es muchísimo más democrático, mucho más igualitario, ¿no? Tú llevas dos años y mira, pues me meteré en tu canal y te lo miraré. También, créeme, yo siempre me meto en los canales de la peña cuando se suscriben, ¿ve? A ver qué cosas hacéis. Y sí, al final es complicado, es complicado. O sea, tienes que hacerlo por el placer de hacerlo y a mí es que yo simplemente me gusta jugar. Y me gusta hablar mientras juego. Entonces dije, pues ¿por qué no, no? Así si me escucha el vecino... Pues no piensa que estoy loco. Pero vamos, en esta vida hay que intentar buscarse las apichuelas por otro lado y ya si te toca la lotería aquí en Twitch o en YouTube, pues mira, pues te tocó. Pero vamos, que a mí me queda muy claro que yo no voy a salir de pobre con esto. Es una mierda, ¿eh? Vamos a poner esto que si no... Ah, ¿dónde está? ¡Mi antorcha! ¿Dónde está mi antorcha? No veo nada. No veo nada. Ahí está. Hostia, ya me está empezando... Maldita sea el multichack que a veces no funciona. Ahora. Pero también es eso, entre juegos... Entre trabajo, trabajo, estudio y todas esas cosas, acabas dejándolo poco a poco, pierdes el contacto con la gente. Que siempre le dabas a cualquier cosa en cualquier momento. O con los que lo hacías no puedes o tú no puedes, claro. Te doy toda la razón. Al final la vida te va llevando por otro camino y hoy estoy haciendo esto. A lo mejor mañana lo dejo de hacer, si es que nunca se sabe. Pero bueno, mientras pueda... Yo lo haré. El día que se acabe, pues se acabó. No me contesta. ¿Quién no te contesta? ¿DimaGamer? No me has preguntado nada, tío. Yo intento estar activo leyendo el chat, pero tenés que tener en cuenta que también tengo que seguir dándole duro a esta movida. ¡Eh! Escucho a un zombie. Escucho a un zombie. Me voy a alejar de la zona donde lo he escuchado. Y voy a seguir cogiendo arbolitos. Luego también otra cosa que te diría, DimaGamer, es que te busques en algún vídeo de YouTube, sobre todo en inglés, hay un chaval muy máquina, que te explica cómo... Porque tú tienes un micrófono que se nota que no tienes un buen micrófono. Porque yo al principio también empecé con un micrófono de mierda. Pero con el vídeo ese, si sigues los pasos que dice el tipo, te enseña a ponerle unos filtros en OBS que de verdad parece que tienes un micrófono bueno, tío. Entonces, yo eso te lo recomiendo porque no se te escucha muy bien en los vídeos cuando lo te veo, tío. Tengo que comer, tengo que comer, tengo que comer, cierto. Tengo que comer y... No tengo comida. Ya me he comido toda la comida que he comprado. No, joder. Nada, me tengo que esperar a que se haga de día e ir a comprar a... que no tengo comida prácticamente. Podría hacer filetes y tal, ¿no? Pero parece un desperdicio. Tengo que esperar por lo menos a conseguir los huevos con tocino. Eso es otro. No te puedes tampoco concentrar del todo por querer mirar el chat. Y hablar luego viene el típico que intenta bajarte la autoestima porque... Nah, bueno, pero a mí me da igual. Mientras no juegue permadez... Cuando juego permadez sí, soy más concentrado. Pero... Como ahora somos loben, ¿no? Y puedo morir. Me regenero. Pues no me importa pararme y mirar el chat, la verdad. Gracias por avisarme, Qudi. Pero es que no tengo comida, tío. Lo único que puedo hacer son o filetes o huevos cocidos. Que no huevos es cocidos. ¿Eh? Me quedé sin la antorcha. Bueno, no pasa nada. Ya se va a hacer de día, de tal manera. Me he subido de nivel, ¿no? Sí, me he subido de nivel. Pues mira, la vamos a meter a factor de curación. Que nos viene muy bien. No para ahora mismo. Pero... Para cuando nos curtan en lo maco, que eso... Además se supone que soy loben, no me tengo que regenerar de la reverga. Una regeneración recopada, boludo. Bueno, no. Perdón. Una regeneración resarpada. Porque es loben, no hay tiene zarpas. Al final, recopada y resarpada son sinónimos. Eh, eh, eh. Eh... Anda. Esta vez no me vas a pillar. Esta vez no me vas a pillar. Este perro, tío, ¿de dónde coño ha salido ahora de repente? No habrá una manada de perros por aquí, ¿no? A ver, no quiero que me rompan la estructura, amigo. Así que me voy a mi casa. Maldito perro. Ha venido solo uno, ¿eh? Qué curioso. A ver, vamos a tirarle una piedra. A ver si él nota se da por aludido. Amigo. Es que ese tío no me puedo enfrentar porque me va a machacar. Hostia, qué capullo, ¿eh? Parece que lo ha hecho el juego a propósito para que no construyamos. A ver si es una avanzada. Sí, por eso digo. Que un perro solo, eso es rarísimo. Creo que jamás he visto un perro solo. Bueno, los pois sí, ¿no? Hijo de perro, encima se ha quedado como para ir escondido, ¿eh? Mabe, maldito perro. Soma la cabeza. Yo creo que a los perros las piedras no les afectan, ¿no? O sí. Mabe, maldito bastardo. A ver, cosas para vender, como esto. Vamos a tener que hacer comida, ¿eh? Bueno, me puedo comer los sándwiches, pero es que... Va a entrar diarrea, tío. Pero espérate, ¿podemos hacernos un...? No tenemos, tío. No tenemos agua, tío. Si no, me hacía... Me hacía un té de vara de oro y alas. Pues... Una putadilla, ¿eh? ¿El perro qué pasa, tío? ¿Se va a quedar escondido ahí para siempre o qué? ¡Quiero recuperar mi base! Es que no tenemos maneras de enfrentarnos al perro, tío. Cara a cara. Ese es el problema. Se habrá despauneado. Me voy a acercar y me va a matar, ¿eh? Mira, 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 ahí está. Ahí está el muy bastardo, tío. Pues creo que ya no sabes dónde estoy, así que te puedo meter un flechazo. Lo dejamos ahí dentro para siempre, te imagino. Tenemos de mascota un perro zombie. Ay, me alarco este, que es terrible, ¿no? Va a ser complicado, ¿eh? Joder. Ahí está. Joder a mí que no puede salir, ¿eh? Eres muy tonto. La verdad es que me da miedo el perro, tío. Es que me dan terror los malditos perros. Venga, rompe la movida y vente para acá. Hombre, perra. Nunca mejor dicho. Aldito, hijo de perra. Tu madre es una perra y tu padre es un perro. A ver si le podemos meter otro flechazo. Lo que pasa es que es que tan lejos... Es hipercomplicada. ¡Oh! Vaya potrón, chaval. Está como bloqueado, ¿no? Como bugueadillo ahí el nota, ¿no? Va a romper ya mismo, ¿eh? Muy hijo de perra. Es que este arco, tío. Es que este arco, tío. Es que este arco es... Terrible. Es morir. Es que lo que aguantan los mamones, ¿eh? Madre mía. La torcida no puede salir. Es lo que os digo. Debería poder pasar, ¿eh? En el nota, pero no sé por qué no puede pasar. Perros caben en... En estos cuadritos, tío. No me escribes, mamón. Madre mía, menudo susto, chaval. Vale, por lo bueno... Lo bueno de esto... Es que vamos a sacar un mogollón de piel. La base la hace a ras del suelo o maciza y le doy altura. La voy a hacer... La base no va a ser maciza. De hecho, la parte de abajo es el garaje de los vehículos. La anti-horda, sí. La anti-horda, sí la hago maciza, obviamente. Vale, vamos a echar un ojo porque no me extrañaría que hubiera más perros. Un perro solo... Me escama. Bueno, de hecho es que vamos a hacer una cosa y es... Vamos a dejar... Echar unas escaleritas. Tenemos que huir. Vamos a ir primero, ¿no? A las seis nos ponemos a hacer misiones, ¿eh? Porque no vamos a estar construyendo... Se construye por las noches. Vale, ya tenemos por lo menos lo que es la base mínima, ¿no? Pues... Lo cojo. Lo hago por dentro que es más fácil y más seguro. Siento seguro. No, 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 no. No me había fijado en que te llamas Keudi Rasenga. Pero a Rasenga te refieres como el Rasengan de Naruto. ¡Rasengan! Vamos a bola de chakra. Porque sería muy bueno. Si eres fan de Naruto, yo también lo soy. Me gusta el anime. Lo que pasa es que no me gusta todo el anime, pero... Naruto me pareció... La primera vez que empecé a verlo, me pareció que era espectacular. Ojalá hubiera tenido yo esos dibujos animados cuando era chico. Me pareció sin madera. ¿Me pareció sin madera? Vale, pues venga. Eh... Ahí donde pone cochila hay un jabalí hijo de perra. De esos radiactivos. Parece que haya... Parece que haya más perros, ¿eh? ¡Anda! Ese que hacéis sobao. ¡Hostia! Nunca había visto a un zombi sobao en el medio de la nada. ¡Qué bueno! A ver, amigo. Estoy sin estamina. Me va a costar matarte seguramente, pero bueno. Si eres fan. Vale, vale, vale. Ya decía yo. Esa palabra... Hombre, te falta la letra N, ¿no? Rasengan. Espérate, que podíamos hacerlo de correr. Lo que pasa es que él también corre. Ahí está. Correr, esprintar y golpear. Y lo tiras al suelo. A ver, ponte esto. ¿Esta? Vale. Bueno, son las 5.50. Vamos a irnos para casa ya. Y vamos a prepararnos para ir a ver a nuestra amiga Jen. Que todos amamos. A ver, las piedras fuera. Esto también. Esto es para vender. Es mío. Necesitamos agua para poder comernos los sándwiches. Vamos a ver a Jen. Necesitamos agua. Es una pena que de esas dos máquinas solo funcione una. Vamos, Jen. Tengo mucha hambre. Ábreme. 3, 2, 1... Amiga. Vende, o sea, véndeme, cómprame... Todas estas mierdas. Vale. Ahora necesito... Necesito agua. ¿Cuánto puedo? Solo tienes uno de agua. Te voy a comprar el té varadero directamente entonces. Y... Y ya está. Y dame... Tengo 140. Dame... Una sopa de pollo, por ejemplo. ¡Hala! Eh, espérate. No te he vendido el... He vendido esto. No tengo 37. Bueno, como eso no me da para nada. Vale. Pues voy a esperar a tener más hambre. Y me voy a comer todos los sándwiches de golpe. Así, si me da diarrea, me la curo. Porque serían 150. Si me como todos los sándwiches. Bueno, tal vez todos no hacen falta, ¿no? Pero... Cierro, amiga. Somos vecinos, hay que llevarse bien. Lo malo es que, según nos comemos los sándwiches, vamos a perder un montón de vida. Pero bueno. A ver, espérate más. Madera. No tengo madera, tío. La he gastado toda, toda, toda. No me ha quedado ni una. Pues yo que sé, dame madera. No. Dame madera. Por no bajar, básicamente. Tarda menos en coger madera en un árbol, pero... Un par de por aquí. Y con esto yo creo que nos da para hacernos el té. Tres. Llegar a cinco me vale. Uno de estos. Y otro más. Dame uno de estos. Menudo 40. Voy a llevar siete sándwiches. Ese va a ser mi alimento de hoy. Vale, el dinerito lo dejamos aquí. La madera ahí. Pues... ¿Por qué llevo las flechas encima? No quiero llevar flechas encima, amiga. Tres, tres, seis, siete y ocho. Vale. Pues está claro que alguna tenía que caer. Algún tos tenía que caer. Pues nos vamos a ir allí a hacer una misión, ¿no? A ver qué nos depara el futuro. A ver cuántos serían. Dos son treinta. Cuatro son sesenta. Seis son noventa. Más quince, ciento cinco. Prácticamente tenemos que quedarnos a cero para poder sacarle provecho a los sándwiches. A esperar. Morirnos de hambre. Que vayamos todos cansados por la vida, pero merece la pena. ¿Aquí hemos pasado? Creo que no. Un sándwich. Sí, ¿por qué sí hemos pasado? Ah, no, pero... El coche sí, pero eso no. Lo hemos pasado, pero no lo hemos looteado todo. Podríamos ir cogiendo más vara. Movimiento de hambre. Y movidillas así. Si recoges mucho al principio, luego ya te desentiendes, porque las vas consiguiendo mientras looteas. pasan gas de este tamaño. ¿Es de nivel uno? No me lo creo, ¿eh? No me lo creo. Lo bueno es que nos va a volver otra vez a poner los coches enteros. Venga, a ver los coches. Ese nada. Va de gasolina. Nada. Ha quitado casi todos los coches, ¿eh? Esta misión, aunque se ha de tier uno, no me da muy buena espina, ¿eh? Aquí nada. Y al otro lado. Este sí, este sí. Este sí va a tener cositas. Cositas para mí, cositas para ti. Carne podrida. La chaquetilla. Esta es peor que la que tengo. Vale. Está siendo generoso el juego con los sándwiches, ¿eh? Lo necesitas, amigo. Te estás muriendo de hambre. Come sándwich, mozo. Se lo tendrá sin digestión. ¿Y por dónde se entra? Porque la exclamación estaba aquí. Se entrará por ahí. Vamos a hacernos... Vamos a hacernos una cajita. Necesito madera. Por aquí no hay. Mira, aquí hay madera. Esta es una gran fuente de madera cuando no encuentras árboles cerca. Oh, no hay... Esto es unTeX. Esto es unPrase. Esto es unRage. Vale. Aquí mismo. Vale, vale, vale. Vamos para adentro. Muertos de hambre. Vamos para adentro muertos de hambre. Despertad. A mí el string element me pone ahora el mensaje Venga, amigo Que te ablandes un poquito Vamos a hacer el truco del sprint Este no me sale Ahora El truco del sprint estaba fallando Bueno, pues parece que no es tan difícil porque no hay zombies Despertad, amigos Descubierto tu sitio secreto sin querer 5, 4, 3, 2, 1 Puedes caer Creo que ha aguantado el bicho amarillo ese Bueno, parece que por aquí no hay nadie más, ¿no? Vemos A ver qué cositas nos regala Porque este El pasangas es un sitio donde puede haber de todo O sea, desde herramientas, comida, bebida Es lo bueno de estos sitios, ¿no? Que son como Como revistas Son como multiusos Perdón, es que todavía no estoy del todo Voy a tomar una pastillita de esta A ver si me ayuda a dosar menos Creo que mañana ya voy a estar al 100% de todas maneras O sea, 12 días que he tardado en recuperarme No te levante Así me gusta Obediente Vale, pero no hay nada Estamos arriesgando mucho al hacerlo sin estamina Pero Confío, confío Oh, otro de estos Ahora nada vamos a tener el de nivel zinc En cuanto podamos conseguir el de hierro Que ese sí que ya empieza a ser notablemente interesante Parece por ahí Lo que pasa es que tenemos que mirar Esto está cerrado He empezado por ahí entonces Anda, mira ¿Quién tenemos ahí? Odio cuando hacen eso, tío De agacharse ahí Todo tramposo Los huevos, los huevos Que duele más Esta mañana que he visto un vídeo Del enfermero este famoso de YouTube Una patada en los huevos Equivale al dolor de 120 embarazos Digo Y ya, chaval A ver si te dan una patada bien dada, ¿no? Para que luego digan que los hombres No tenemos umbral de dolor Vamos Es caer al suelo Al final me la he comido Vamos a ver esta tía Cómo aguanta tanto Eres una enfermera Que haces UFC en tu tiempo libre Ultimate 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 Fighting Championship 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 Y ahí tenemos a un tonto Lo que pasa es que si no le vamos a poder flechear desde aquí Fácilmente Que sí, que tengo mucha arma Que ya lo sé I know it, amigo Venga Dame cositas Cositas para el futuro Vale Vale, pues esto está todo Ahora sí le voy a poder flechear Tranquilo vienes tú, amigo ¿Para que estás muerto? O de lujo Una patata Una patata Aquí nos vamos a suministrar Mucha comida para nosotros Un suministro casi Casi que de calidad De hecho esto siempre me hacen pensar Que hay cosas escondidas Venga, pues misión cumplida Pero no hemos terminado todavía Que sí, que sí Que tengo mucha hambre, amigo Que tengo molto hambre Vale, por aquí no hay nada más Unas flechitas Y otro puntito más Que nos vamos a ir directamente a ¿Qué le metemos? Le metemos a tripa de hierro Yo creo que sería una buena idea Empezar a meterle a tripa de hierro Para comer menos y tal O sea Me parece una idea estupenda Tenemos que subir también A ver, esto me lo desguazas Una cajita por ahí Bueno Y ahora herramientas de piedra calidad Vale Me da igual porque ya las tengo Estamos consiguiendo muchos de vehículos Estamos teniendo suerte en ese sentido Ahora voy tres Tres leonados Yo lo que espero es que no haya más perros Tío, porque es que Me sacan de quicio las perras A ver si le vamos a pegar un flechazo Que lo vamos a dejar ya tiritando Si es que le doy Venga, amigo Venga, amigo Está aquí, hombre Baja, baja Aguanta, aguanta el tipo Es un tipo muy duro Un zarpas larga de estos Ven, ven Venga, vaya leche que se ha pegado Venuda leche que te has pegado, amigo No lo he aguantado, ¿eh? Venga, venga Que nos gusta arriesgar Todavía tenemos algo de comida en el cuerpo Así que hay que aguantar Creo que más zombies ya no hay, ¿no? Este es el loot final Bueno, no está mal Tenemos además esto que está de lujo Para nuestros objetivos iniciales Va Pues acabó Misión cumplida Me lo llevo todo Me lo llevo todo Voy a romper esto Hidratemos nuestra garganta dolorida Hemos que ir para allá A ver Cosas que no quiero Esto me lo desguazo, por ejemplo La arena El resto más o menos Muchas gracias a todos por vernos Ya sea en Twitch o en YouTube En diferido o en directo En cualquier medio a vuestro alcance De verdad que gracias por estar ahí Gracias por existir Y gracias por el apoyo Sea el que sea Y de verdad que tengáis una semana estupenda Seáis muy felices Lo paséis muy bien Paséis muchas cosas buenas Y si queréis Seguiremos aquí mañana Para continuar Con el arte colectivo Que nos une a todos El arte digital multidisciplinar Que junta la música Que junta la fotografía Que junta Es que junta todo Junta el estilo cinematográfico Junta Todos los artes Para crear un solo arte El octavo arte Que algún día será reconocido Muchas gracias a todos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video